El brote de paperas en las cárceles de nuestro país ha generado cierres y también suspensiones de visitas. ¿Por qué se ha propagado esta enfermedad y qué se puede hacer para atacarlo y para tratar un poco de controlarlo y para evitar un contagio nuevo también? Para hablar de esto y más tenemos con nosotros a Ana Felicia Solano, quien es médica de la Oficina de Bienestar y Salud de esta universidad. La más grata bienvenida a ella en este día y bueno, espero que tenga su cafecito listo porque continuamos con esta semana en el 15. Uy, sí que rico un cafecito, así de esos calientes que nos dan fortaleza para iniciar toda la mañana y hacer el arranque. Hoy muy, pero muy agradecido de contar con la doctora Ana Felicia para un tema que, doña Ana, en términos de ciudadanos de tercera, cuarta y quinta categoría, no ha sido noticia, pero a mí me resultó impactante la fotografía del día lunes en el periódico La Nación, que casualmente la producción ahora va a estar poniéndola en pantalla, donde jueces de la República utilizaban mascarillas para atender en este caso a personas que están privadas de libertad. Ahí pueden ver la fotografía, es verdaderamente impresionante esa fotografía. En cualquier lugar del mundo esa fotografía sería un escándalo nacional, pero un escándalo. Y bueno, en términos de esta semana en el 15, creímos que era muy importante verlo y entender un poco el brote de paperas que se está dando, pero no estamos hablando de que se dio la semana pasada. Tienen más de tres meses, más de 500 privados de libertad, digamos, que han sido afectados, 93 personas que no son privadas de libertad, que si no son más bien personas que participan en el proceso de atención a esos privados de libertad. Y tal vez el caso que me llamó mucho la atención esta semana, tres o dos personas en el hospital psiquiátrico. Así que buenos días y gracias por estar con nosotros y madrugar. Igualmente, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y la participación. En efecto, eso es un tema de salud pública bastante importante que merece la atención del caso a nivel nacional. Realmente lo que es paperas es una patología que si bien es cierto durante mucho tiempo fue una de las principales causas inclusive de muerte a nivel propiamente del país, conforme fue avanzando propiamente la población, las investigaciones y demás, estas enfermedades infectocontagiosas empezaron a quedar como de lado en las principales causas de muerte y hoy en día principalmente estas causas de muerte apelan más a lo que son las enfermedades propiamente crónicas, por ejemplo, hipertensión, diabetes, infartos, obesidad, depresión, es decir, otra connotación totalmente de lo que son las principales causas de muerte. Sin embargo, hoy en día hemos estado experimentando, como bien lo señalaba, un aumento nuevamente en algunas de estas enfermedades infectocontagiosas y dentro de ellas lo que son las paperas. Entonces, sí es muy importante este llamado de atención, esta alerta. Yo le digo incluso a los pacientes, ya incluso como un semáforo amarillo, anaranjado, de que hay que tener cuidado de prevención y tomar cartas en el asunto. Porque la idea es precisamente continuar en los estándares, como siempre se han manejado, de casi que al 100% erradicar este tipo de patologías. Tal vez nos explica un poquito de qué se tratan las paperas y cómo es que de algún modo han evolucionado y luego le doy la palabra Vale. Sí, claro, cómo no. Bueno, resulta que nosotros tenemos glándulas salivales, gran cantidad de glándulas salivales, dentro de ellas unas muy importantes, que se encuentran justamente en la parte posterior de la rama ascendente de la maxila. Muchas veces hay distintos virus, unos en particulares, que pueden atacar este tipo de glándulas y entonces empiezan a generar cierto tipo de inflamación. Y es lo que conocemos con el nombre de parotiditis o como popularmente se llama, paperas. ¿Cuáles son los síntomas principalmente que se ven? Bueno, empezando por una fiebre, que recordemos que es una temperatura mayor de 37.5 grados centígrados en el termómetro. Va a haber muchas mialgias, es decir, como dolor en articulaciones, a nivel muscular, del cuerpo en general. Incluso hay como mucho dolor de cabeza ya llegando a tipos como de migraña, inclusive. Y algún hallazgo muy característico de esta patología es que las glándulas como tal tienden a inflamarse. Pero usualmente se inflaman de manera desproporcionada. Entonces siempre uno va a ver como una inflamación lateralizada de uno de los dos lados de la cara con mayor predominancia con respecto a la otra. Hay mucho dolor al tacto y a la palpación porque obviamente esa glándula está sumamente inflamada, congestiva y demás. Entonces todos estos síntomas pues obviamente apelan a un estado general pues que afecta al paciente y que requiere pues todas las atenciones del caso. Sí, doctora, yo quisiera consultarle desde una perspectiva de salud pública. Yo también soy saludurista. Usted lo menciona muy claramente, ¿verdad? Esto desde un punto de vista de salud pública representa un riesgo para la población. Entonces aquí estamos ante todas estas personas que posiblemente están expuestas, como lo dijo don Marlon. Ahora incluso tenemos dos casos en el Hospital Nacional Psiquiátrico. Entonces ya estamos hablando de una emergencia nacional. Y también un sistema de justicia colapsado, ¿verdad? Donde todas estas personas están en condiciones insalubres. Entonces, ¿qué podríamos pensar si el virus empieza a esparcir más allá de esta población que está recluida en estos dos casos? Claro, eso es bastante preocupante y de ahí que incluso a nivel de lo que es Ministerio de Salud se están empezando a tomar precisamente todas las medidas del caso. Incluso pues las medidas que tomaron con respecto a lo que era la cuarentena. Porque sí es muy importante dar como la contención respectiva. Como les comentaba, es un virus altamente que se puede propagar, infecto contagioso. Entonces sí hay que tener pues las medidas del caso correspondiente. Lo del cubrebocas es sumamente importante porque la forma en que se transmite el virus es a través, yo les decía que el virus se mete dentro de lo que son las glándulas salivales. Entonces esa saliva lleva las partículas del virus y entonces en una expresión puede otra persona inhalar o respirar y ya se contagia del virus. Es de ahí que es sumamente importante la protección de cubrebocas, así como lo que es por ejemplo técnicas de lavado de manos totalmente adecuadas y muy importante lo que es esta cuarentena para personas que están en riesgo o incluso ya con los síntomas que yo les iba identificando. ¿Por qué? Porque precisamente la forma del contagio como es tan común y tan fácil, entonces sí se pone en un riesgo el resto de la población. Otra cosa importante es que en el esquema nacional de vacunación siempre precisamente ya de manera estandarizada se pone una vacuna a los 15 meses, que usualmente es al año y tres meses, y posteriormente cuando los niños entran a la escuela, a los seis años aproximadamente. Sin embargo, pues se ha notado que sí hay gente que tiene inconsistencias en estos refuerzos importantes o bueno, hoy en día que tenemos pues un flujo migratorio bastante importante en donde no precisamente tienen este mismo esquema de vacunación y de una u otra forma pues también son factores de riesgo, al punto pues que otra de las medidas que se ha tomado a nivel del Ministerio de Salud es la vacunación de todo este tipo de personas. Me parece muy bien todo el esquema como lo ha explicado la doctora, porque le hace comprender a la audiencia un poco la atención prioritaria que deberíamos de dar a estos grupos vulnerables y sobre todo los focos de infección, cómo podríamos de algún modo bloquearlos. Sé que nuestras redes han estado muy activas desde el primer bloque, con manifestaciones diferentes alrededor del Fondo Especial de Educación Superior, así que vamos a darle la palabra a nuestra querida Nani. Muchísimas gracias y gracias a todos los estudiantes y las estudiantes que están participando en los comentarios de nuestra transmisión en vivo. Recuerden que siempre todos los viernes estamos transmitiendo en vivo de 7 a 8 de la mañana en la página del canal UCR. Les comento un poco lo que los estudiantes nos comentan también para hacer valer su derecho y porque también es necesario entender por qué se manifiestan y por qué esta toma. Jairo Rojas nos comenta, La tinta se quita y si quieren su edificio gris se puede volver a ser gris. Unas rayas no nos importan mucho en sociales y en la UCR en general. Nos importan más las afectaciones estructurales, la desigualdad, la corrupción, el sufrimiento, la angustia y la dominación. Que el país se entere y se informe que ese es nuestro objetivo. También Gerard nos comenta, Las paredes se pintan, las puertas se arreglan, el edificio se limpia, pero el presupuesto de la educación una vez que lo reducen no vuelve. No hay acciones que tomar. Hoy, mañana y siempre la U pública se defiende. También les comento que me llega información de que se ha tomado el edificio de vida estudiantil en la sede de occidente de la UCR. Le seguiré informando. Entonces, continuamos con Marlon y con Valeria. Yo sigo súper conectado al Canal 15 de la Universidad de Costa Rica. Le pido a usted que si de casualidad pasó por el canal. Hoy estamos tocando el tema del Fondo de Educación Superior, que las universidades públicas están en jaque y sobre todo un tema muy importante alrededor de lo que sucede en el sistema penitenciario con una epidemia que ha logrado de algún modo afectar a un gran sector de la población encarcelada y que es casualmente el, ¿puedo decir virus o cómo se llama esto? El virus. El virus de las paperas. Yo a la par de dos alubristas públicas, así que me siento como bastante desconocedor del tema. A ver, doctora, creo que es importante como señalar que este foco que está sucediendo específicamente en el sistema penitenciario ya se está abriendo fuera de ahí. ¿Cómo de algún modo los factores de prevención que podríamos tomar y que ahora usted de algún modo nos mostraba un cachito y cómo también las personas que están yendo a trabajar yo supongo que están preocupadas? Claro, es muy importante si uno es totalmente un trabajador directo a este sistema propiamente penitenciario si es muy importante acatar todos los lineamientos que el Ministerio de Salud realmente ha dictado. El tema de cubrebocas que ahora hablábamos, el tema del lavado de manos, porque de una u otra forma es población que está en riesgo, porque está expuesta precisamente al factor de riesgo que está propiamente en el sitio. A nivel externo, propiamente sí es importante vigilar los signos de alarma que ahora comentamos. Pues no estaría de más si, por ejemplo, hay un dolor de cabeza que se sale fuera de lo usual, si hay dolores en articulaciones, incluso si hay alguna febrícula, sensación febril. Importante consultar al servicio de salud para que se le haga toda una valoración respectiva. Importante también el tema del esquema de vacunación y aquí también pues reflexionar. Hoy en día hay una tendencia de si se vacuna o no se vacunan a los niños y pues volvemos otra vez a esa mirada de que es muy importante la vacunación, respetar los esquemas de vacunación que ya están dictados, porque por algo están dictados en esa línea y precisamente sobre todo los refuerzos, que ya es cuando la población está un poco más grande, a veces es donde hay un poco más como de que se olvida, se pasan los años y de pronto no me puse el refuerzo. Entonces es importante llamar también a la reflexión. Qué increíble, ¿verdad, doctora? Porque estamos en tiempos como de retroceso en el caso de cómo las familias se toman, en este caso específico, ni siquiera utilizar sistemas de vacunación. Bueno, si yo fui vacunado definitivamente soy inmune a que me pueda afectar este virus o necesariamente debería utilizar los refuerzos cada cuántos años, en fin, no sé. Actualmente en el esquema nacional de vacunación, que incluso es el que se rige a nivel de lo que es precisamente la Organización Mundial de la Salud, el esquema básicamente tiene estas dos dosis. La primera que se pone al año y tres meses, que es decir, a los 15 meses, y posteriormente cuando el niño entra a la escuela, es decir, a los seis años. Son los únicos dos refuerzos que se ponen. Si la persona no se puso ese segundo refuerzo, que era lo que hablábamos ahora, pues ahí sí hay un riesgo, ¿verdad? Y hoy en día inclusive se ha visto que arriba de los 18 años también, si no se puso ese refuerzo cuando la persona entró a la escuela, pues todavía está mucho más expuesta al contagio. Sí es importante que usualmente esta patología siempre se veía en niños y máximo en adolescentes, pero estamos viendo esta tendencia de que si hoy en día adultos presentan estos síntomas, incluso de la enfermedad, y es por estas causas que hemos estado conversando. Perdón la ignorancia, perdón la ignorancia de eso. ¿Qué pasa si yo me he puesto las vacunas, pero cuando me está sucediendo este virus, en un momento determinado no puedo documentarlo, que me las puse? ¿El hecho de que me vuelvo a poner la vacuna no tiene una afectación sobre mí? ¿En el caso de estas personas que están padeciendo el virus en este momento están siendo vacunadas? En fin, un poquito de eso. Hay importante, sí, si por ejemplo la persona desconoce si se puso los refuerzos, y si es una persona que está en una población de riesgo o en un entorno que tiene factores de riesgo, sí preferiblemente es mejor vacunar lo que está sucediendo a nivel de estos centros penitenciarios, justamente para reforzar en ese sentido. Como lo mencionó la doctora, de hecho en algún momento de la historia esta enfermedad fue endémica en niños y adolescentes, pero ahora tenemos como este cambio en el perfil epidemiológico, que de hecho esto está pasando en Estados Unidos a raíz del movimiento antivacunas, donde ahora las enfermedades infectocontagiosas están regresando, enfermedades que incluso se pensaban erradicadas. Totalmente. Sí, entonces es preocupante, ¿verdad? Porque yo digo, son como etapas superadas y nuevamente estamos como regresando cuando ya existen curas específicas, ¿verdad? Y sobre todo que este tipo de patologías pues pueden avanzar y generar efectos adversos bastante importantes en la población cuando existen curas específicas para evitar llegar hasta ese nivel. Entonces sí es como importante esta reflexión. ¿Cabe una campaña de refuerzos, doctora? Bueno, pues habría que ver cuáles son las medidas que toma el Ministerio de Salud, ¿verdad? En este momento sí está pues realmente contenido a nivel de lo que son estos sistemas penitenciarios y pues obviamente se está enfocando el foco precisamente en esta población de riesgo. Habría que ver cómo evoluciona todo este proceso pues para ver si eventualmente van a elevar la alerta a lo que es a nivel nacional, aparte de las medidas de prevención como un tema de vacunación o si no sería necesario. La importancia de la vigilancia epidemiológica 100%, claro. Es sumamente importante justamente porque es una medida de prevención bastante importante para evitar llegar a desenlaces pues complicados. Oiga, doctora, impresionante la forma que usted explica en televisión cómo debe ser tratado esto. De verdad que muchas gracias. Con muchísimo gusto. Creo que ha sido súper clara y que la audiencia de esta semana en el 15 tiene material muy valioso y sobre todo una epidemia que verdaderamente en este momento es muy importante para el país pero que de repente porque sucede en el caso específico del sistema penitenciario no ha recibido la atención tal vez de la ciudadanía porque en este caso hay un esfuerzo de parte no solamente del Ministerio de Seguridad sino por supuesto del Ministerio de Salud y en este caso las reflexiones potentes que nos ha dado hoy una persona no solamente especialista en este tema sino que también de algún modo manifiesta las preocupaciones y los desafíos que tenemos alrededor de la vacunación.